¡Muy buenas! Ya estamos aquí. Perfecto, ya lo tenemos todo listo. Bienvenidos a Universo Alien, una entrevista más. Hoy entrevistaremos a Javier Botet. No sé si lo conoceréis, es un actor español. Conocido mucho por hacer perfiles de personajes muy concretos. Raros, malos, poco de todo. Por mí yo lo conocí en la película Rec, que hacía de Medeiros. Y ahora nada, lo vamos a entrevistar porque es quien interpretó al mismísimo Alien en la última película que se rodó, Alien Covenant. Él es quien interpretó los movimientos que hace. A ver qué nos explicará. Así que vamos a darle un toque para que se conecte. Y conectamos. Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen, muy bien. A ver, ¿me oyes? Te oigo, perfecto. Vale, vale. Yo estaba con el portátil, pensaba que lo íbamos a hacer. No, 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 ¿no has podido conectarte al portátil? ¿Con esto? Sí. Ahí estoy. Ahí está. Ahora te viene hiperduplicado. No, no, no. Pero vale, ahora, ahora. Ok. Perfecto. Vale, más cómodo. ¿Sí, no? Sí, no tengo que... ¿Qué tal? Bueno, por fin me hemos podido conectar. Pues bien, me ha sido un poco un jarreo. Por aquí. Perfecto, perfecto. Se te ve ahora súper claro. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues mira, aquí creando... Bueno, creamos la web de Universalion porque no había ninguna web en español. Y así, pues, dar a conocer un poco más todo este universo, personajes, las películas, tal. Sí, disfrutar de ello, que es... Cono todo lo que se conoce, pero juntar a la gente que le interesa y disfrutar. Y tanto. Empecé a entrevistar a los personajes de la película Aliens. A Jeanette Goldstein, Mark Rolston y el último ha sido Rico Ross. Y nada, como también conseguí contactar contigo, Javier, que me diste la oportunidad de poder hacer esta entrevista. Sí, luego, conforme... Opecaba la hora hoy... Digo, hostia... Bueno, no sé, tampoco tengo mucho que contar, pero... ¿Cómo que no? Hombre, a ver, a ver... Es una historia un poco diferente porque... Bueno, no fue al uso, no fue robar allí con el equipo en set, porque lo mío se hizo por separado y a posteriori... Pero bueno, sí, es fantástico que te llamen... Bueno, estos últimos años han sido fantásticos para mí. Han sido cantidad de días y llamadas que te sorprenden, que te dejan locos. O sea, me han ido llamando de proyectos y de gente en concreto, muy importante y tal. Y me he quedado loquísimo. Entonces, cuando me llamaron... Hola, sí, Javier Botet, Dan... Pues mira, estamos en la última película de Alien. Y yo ya, como he dicho, oiga, no me falta nada. Me falta Star Wars y... Y poquito más a final. Y nada, me contaron un poco todo lo que esperaban de mí, que habían robado... Pero que había una criatura que... A la que querían darle un toque especial. Te voy a contar una cosa. Cuenta, cuenta. Hacía... Pues otra de estas historias locas, que me llaman al teléfono y resulta que es... Uñarritu y me dice... Estoy rodando una película con Leonardo DiCaprio. Y con... Con dos cardigos, sí, de Revenant. Y lo sabe todo el mundo. Sí, esa. Después de venir, que es que mira, he pensado, que tal, bueno... O sea, nada, me voy a Calgary, conozco a Iñarritu, conozco a... A Ton, a Leo, rodamos una escena que luego no está en... En el metraje, pero una de las maquilladoras... Yoko, una japonesa, me conoció y ella pues trabajaba a un nivel muy alto, pero... Me produjeron muy, muy tochas. Y poco después, como un año después, empezaron a trabajar en la preproducción de Alien. Y ella por mail me dijo que me veía muy ahí, trabajando en la criatura y tal, entonces... Como que me iba a proponer yo un consultado. Pero esto fue un par de años antes de que esa llamada llegara. Mira, o sea, que ya empezó ahí un poquillo. Sí, sí, empezó a mover con espostillas, supongo, pero realmente nunca trabajé con Yoko ni con nadie protésico. Porque al final lo que querían es algo que me ha hecho sentir mucho más feliz que si me llaman directamente para hacer de Alien. Bueno, eso es precioso, pero me llaman, me visten, me maquillan, hago el trabajo, todo esto, pero el hecho de que apreciaran mi trabajo corporal, mi diseño de movimientos para ciertas películas. Entonces, cuando me llamaron, lo que querían era que yo ideara algo, o sea, una manera, algo que identificara a la criatura, algo que fuera, bueno, como un estudio de movimiento. Entonces, fue como muy loco, es como, esto yo no lo suelo hacer, pero era genial, era para Alien. Entonces, fui a un amigo mío, que es director de fotos, que es con el que he hecho muchos cortitos y muchas cositas que he tenido. Y es un tío con talento, pero bueno, es de mis tres amigos más principales. Entonces, le dije, bueno, Alberto, vente a casa, mira lo que pasa. Entonces, se vino un par de días y empecé a quitar todos los muebles del salón. No era muy amplio, entonces, para tener un poco de espacio. Y empecé a usarlo como de escala de ensayo. Empecé a explorar, a mover, a observar cosas, a grabarlas con él y verlas luego. Tanto es, estaba así intentando buscar que dije, joder, o sea, ellos me pasaron diseños del neomorfo. El blanco, el blanco, era con el que estaban un poco más perdidos. ¿Vale? Y entonces, querían esas ideas frescas, nuevas. Y me dijeron, queremos esto, aunque la idea es que hagamos cosas para los otros también, como los neomorfos clásicos. Pero en esto queremos que nos propongas ideas. Entonces, al ver el diseño, que era la cabeza del neomorfo, pero más espigada, ¿no? Sí, exacto. Pues, para estudiar la forma de lo que grababa, lo que veía, cómo sentía yo un poco de peso detrás, pues lo que hice es fabricarme con un sombrerito que tenía yo, un casco de militar, de groma, siempre para disfrutarme y todas estas cosas. Ahí construí una pequeña superficie, un cono, de aislante con tela blanca, total, y entonces él me la ponía. Entonces, claro, empezaba a hacer las cosas con ese casco. Luego, viendo lo que me interesaba, estuve viendo también cositas de bailes diferentes, como el buto, no sé si qué conoces el buto, que es una banda japonesa que nace de la angustia y de la incomodidad y del daño y el dolor que trae. Bueno, esto sale después de Hiroshima y todo eso. Entonces, porque ellos me hablaron de una criatura, también no había sabía de qué bajar la película, una criatura que estaba todavía creciendo, todavía desarrollándose. Claro. Era una criatura agresiva, fuerte y tal, pero a la vez que fuera frágil, que tuviera como un Johnny necesitado de cosas que está inestable, pero en un momento dado podía ser muy agresiva. Entonces, bueno, pues empecé a hacer cositas, fijarme mucho en cosas concretas, porque todo esto se iba a hacer en 3D. Entonces, empecé a grabarme de muchas maneras, me propuse que haga lo que haga mi corazón, que se notará por un lado con la respiración inestable, pero es una cosa que aunque estén mirando a los ojos, son elementos que conscientemente te llevan un poco más a la angustia de que algo está mal, algo está todavía sin terminar o... Entonces, les mandé muchos vídeos y, claro, son vídeos que en un momento dado yo creo que esto tendrá que salir a la luz. A ver, pásame alguno, ¿no? No, no sé todavía hasta qué punto tengo que esperar, porque debería... no es el momento de... Pero sí es verdad que tienen... A ver, simplemente, ¿no? Vas a hacer una primicia, ¿no? Bueno, a ti un poquito aquí en vídeo y esto que está grabando... ¿No? Supongo que lo está grabando. Sí, sí, estoy grabando una entrevista. Bueno, aquí no se puede ver mucho, pero ya algún día haré algún... Vale. ¡Ostras! Muy bien. Es como, realmente luego, muchos de los test suelen ser más terroríficos incluso que los resultados de los posteriores. Porque son cosas como... largas, en silencio... Aparte, yo le di un poco de entonación a la iluminación con Alberto, ¿sabes? ¿Para qué? Porque, aunque me hubieran llamado los de Alien, yo quería enamorarlo, ¿sabes? Claro, claro. Si hubieran algo... Como que no pudieran decir... Bueno, nos ha encantado tu propuesta, pero vamos a seguir por otro lado. Entonces era como... No quiero hacerles unas ideitas. No, no, si hay que ir, hay que ir a por todas. Claro, entonces, vieron el vídeo y dijeron... Esta parte, esto de aquí, esto ha dicho... y le dijo que lo vamos a hacer así. Este quiere que tal... La respiración está muy bien. ¿Vale? Y queremos que te vengas a Londres para rodar unas cositas y usarlas en estas partes. Me enseñaron las tomas que ya estaban rodadas con FAS VENDER, donde se iba a aplicar el 3D. ¿Vale? Entonces, tenemos que reproducir un poco esas escenas, pero aplicando todo lo que por partes iban a consumir de mí para replicar el neomorfo. ¿Vale? Para las escenas de los xenomorfos, para que entonces muchas partes de mis manos, movimientos y posturas y todo eso, estuvieron ya en Londres grabando todo lo que pudieron con varias cámaras para luego poder... Es como documentación y todo esto para luego aplicarlo al neomorfo. Bueno, pues hice todo esto... ¿Y dónde lo hiciste? Eso era en el salón de mi casa. Bueno, me refiero después, cuando... Ah, eso ya fue en Londres. En Londres nos fuimos a un hotel, claro, yo... Se vino mi amigo Alberto, me lo llevé unos días también a... Bueno, para él también era, claro, para todos, alguien es grande, aunque él no podía ir a los estudios ni a ningún sitio, porque... porque era todo como muy... ¿Sabes? Muy firmado, la información tal... que podía quitar nada. Entonces... Pero bueno, él estuvo allí unos días en Londres conmigo y nada... Y el caso es que en el centro de Madrid, o sea, de Madrid, de Londres, en una sala de baile, una sala de baile que había como tres plantas, allí es donde hicimos esas grabaciones. Había una planta baja, una planta en medio, donde estaban haciendo un casting o algo, porque venían en una cola, no sé, 100, 200 chavalas jóvenes, estupendas, que venían a hacer pruebas para el... baila, para el fama o lo que sea. Y yo, pues, a la última, a la tercera planta, que era toda entera, para nosotros. Era un equipo reducido, un par de cámaras y una persona de producción y, digamos, tres o cuatro, y yo. Y nada, pues estuvimos allí todo el día, todo el día en Londres, y yo en calzoncillos. Estaba a veces. Estoy casi siempre semi desnudo. Ya. En todas las cosas, cuando me pongan prótesis, yo en parte me siento bastante desnudo y muy cómodo, porque ya... Porque ya... Tanto tiempo hago teatro desnudo. Claro, claro, ya llevas tiempo con esto. Claro, es lo que... eh... lo que... consigue que sea tan espectacular en mi cuerpo. Entonces, es algo que, de joventillo, no me lo hubiera planteado que me hubiera tan poco, tan poca vergüenza ir. Todo el día con gente casi en pelotas. Pero bueno, esto ha sucedido. Y nada, pues en calzoncillos todo el día, haciendo todo tipo de esfuerzos, de posturas, de repitiendo, grabando de aquí, de allí. Y nada, se cogieron toda la información que fue posible en un par de días. Y nada, cuando me aplicaron, me dijeron, esto fue fantástico, porque cuando vieron el vídeo, me dijeron, eh... sí, bueno, pues la semana que viene, este día, nuestra fecha, vamos a un acuerdo, todo esto. Queremos que te vengas, pero por favor, te puedes traer ese casco tuyo. Fabricado. Vaya, venga. Lo que sí. De hecho, en Instagram, en ese momento, colgué una foto, claro, por ahí, claro, y decía, pues, otro de esos regalos de la vida, otra maravilla, otro trocito de historia del cine. Llevo aquí en la mochila, se ve como un cono, no sabes lo que es, es una mochila, estaba en el aeropuerto, y es como, voy a ser alien, pero no puedo hablar de nada, porque luego no podía decir que peliera. Entonces, tus comentarios abajo es, alien, star world, no sé qué. No puedo comentarlo, y es que llevaba el sombrerito. y yo decía, mira, lo hice yo, se usó para, para el rodaje de esto. Hay un vídeo, hay una serie de cosas que en un momento dado, pues, se pueden disfrutar mucho. Y también, como todos los vídeos que vemos de bollengo, bollengo era, el afroamericano que hizo las primeras pruebas con Ridley Scott, que están grabadas, ¿vale? Sí, 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 negro, sí, es el calcóncillo, sí, es muy normalito, los movimientos son muy básicos, pero ya eso es inquietante, en el primer Alien, sí, mítico, pues, digo, pues tendré eso, el mío, claro, como, pero se me olvidó allí. ¿En serio? No lo tengo. Habla. Yo me fui y dije, hostia, le voy a escribir para que me manden, lo dejé ahí, pero, lo que me ha correspondido es muy grande. Y es verdad, tengo que decir que, que yo iba, flojete de defensas, había estado unos días ahí en Madrid, flojete, y llegué como, con la nariz ahí, cada vez como a punto de pillarme, y estuve todo el día en mitad de Londres, en calcontillos, y hacía un trojete, no era, pues estaba eso caliente. Así que al día siguiente, cuando terminamos, me pillé una fiebre tremenda allí en el, en Londres, así que estuve otro día, pero, solo para recuperar puertas, con diñóticos, y tal, y hoy ya, me volví a España. Fue un poco apropellado, en fin. Entonces, te utilizaron para, usar, para recrear, al Neoformo, y al Seleformo. Al Neoformo, al Neoformo, para diseñar, un poco su rollo, porque luego al final, no se nota mucho, yo lo, yo lo hubiera exagerado más, pero no. Sí, porque el Neoformo, sabe un poco más. Pero hay momentos, de los que está cerca, de, de, Paz Bender, y si se nota, como, como papita al corazón, que se mueve. Huevos, y cositas así, todas las posturas, las que estuvimos replicando, hicimos, todo lo del Neoformo, todo es tuyo. Estuvieron creando, a base de, de todo lo que sacaron de mí. Vale. Eh, de los movimientos. Y luego hay un par de escenas, de, del Xeno Morfo, que antes de llegar a Londres, antes de llegar a Londres, cuando estábamos, con el, con el, con el, y tal, me mandaron, sin acabar, con códigos, y todo eso, varias secuencias, varios momentos, del Neoformo, las que iban a, principalmente a, y del Xeno Morfo. Entonces, claro, luego allí, sacamos material, para ese movimiento, tanto de uno, como de otro. O sea que, en ambos, hay costumidas. Muy bien. ¿Y llegaste a conocer a alguien, de la plantilla o no? No, de las estrellas, no. Este fue el más, aséptico de mis rodajes. Vaya, hombre. Dos, la gran nota ha sido, te digo, Leonardo y Capri, rodándolo en ellos. Oh, qué delicia, ¿no? Claro. Y, bueno, Chate, Don Hiddleston, James Maccabo, yo que sé, un montón de gente, con la que he estado interactuando, he conocido, y, bueno, un montón, un montón. O sea que, si coges ahí, el IMDB, con todas, he estado con, con los actores, con, con el equipo, con los directores, con el director, con producción. Pero esto fue el más, o sea, explico, porque la película ya estaba rodada, y ya esto era una especie de facción del equipo de 3D, que se ocupó de informarse y de documentarse para... Pero, ¿y el director? Y el director, hombre, el director estaba al alto, iba a... Tenía con él, pues eso, conversaciones digitales, y les iba diciendo que le gustaba, de lo mío, que quería, que iba a votar. Pero él directamente conmigo nunca habló. ¿No? Pero bueno, no me preocuparía para estar aquí. ¿Sí, no? A este ritmo, o sea, cada año es sorpresa nueva. ¿No? Así que, en cualquier momento, me da un toque. Sí, ¿no? Para la siguiente entrega, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Sí, porque ahora está mucho ahí, ahí... Sí, había ruido de si se hacía o si no se hacía, ahora de golpe parece ser que sí. Eso parece. Y empieza a obrar la máquina. Una nueva peli y una serie, por lo que se escucha. Una serie, directamente. Ya, una serie. En plan, claro, ahora con el dinero que están invirtiendo las... las productores están Netflix, Amazon, las productores hacen que empiezan ahora a hacer el Señor de los Anillos, filmar y león y todo. Y lo hacen un rato nuevo. Muy bien. ¿Tú conocías la saga de Alien? Hombre, que sí la conocía. A mí me pregunto, ¿eh? La pregunta. Entonces... Uno de los pilares de mi amor por el cine. Bien, bien, bien. Y de... La ciencia ficción ha sido siempre mi género favorito. Muy bien. El terror ha sido como un poco secundario en toda mi infancia. Y de juventud. A mí lo que me gustaba eran las criaturas individualmente de todo lo demás. ciencia ficción, la aventura, el terror, porque el terror siempre había una criatura nueva. Entonces, a mí los making of, las ilustraciones, y... Yo, desde crío, dibujaba y siempre eran monstruos, criaturas extrañas. Entonces, Alien fue la bomba. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, que el terror era algo atípico en la ciencia ficción. en esa mezcla. También entonces estaba deseadito a ver la ciencia ficción, ver una peli de alienígena, de... Pero acojonado, ¿no? No podía subir. Tenía que apartar, parar, quitarme, no sé qué tal. No lo he intentado cada vez. Cuando estaban simplemente en la niebla baja, andando, donde están con los huevos. Sí, bueno, tremendo. No puedo ir con eso, esperaba. Es un hípico. ¿Cuántos años? A ver. ¿Depuedes cuántos años tenías? Ya, siete, ocho... Cuando la vi yo en vídeo. Porque, ¿de qué año es la uno? El 79. El 79. Como, Es un buen puesto. Claro, yo tenía 76, soy del 77. Yo la primera, si no recuerdo, que vi en el cine, fue el retomar Jerry. Y eso me quito a la cabeza, ¿sabes? No empecé, o sea, eso es una de las cosas por las que no he parado de hacer criaturas, dibujando, esculpiendo, y luego he tenido tanto amor por el protésico que me llevó a empezar a trabajar ahí. Y luego, pues, vinieron todas las demás. Luego ya en casa, pues, los vídeos que caían, iban trayendo las otras de Star Wars, Alien, todas las que, pues, todo lo que tuviera criaturas, sobre todo, por ejemplo, el laberinto, el cristal oscuro, todo lo que tuviera técnicas diferentes para crear seres irreales. Era, ¡oh! ¡ah! Aquí hay algunas chacolas, y luego las ves, y ves que Alien sale 10 segundos, en la peli, en la peli. Era, el bollento este, el chico este, un segundito. Bueno, no enseñaba nada, era, un segundito, y esto era una de las maravillas del terror, insinuar, y no mostrar mucho. Sí, sí, sí. Y con los poquitos que lo enseñan, cuánto terror, cuánto terror hemos pasado. Bueno, y luego, y luego ahí está la segunda, que hacen un cambio brutal. Bueno, claro, y viene otro tipo crack, como Lupita Merón. Claro, yo me acuerdo que esa, yo tenía Canal Blue, o algo así, porque esa, empezaron a ponerla, la ponían cada 3x2, yo me la vi, 20 veces. ¿Ves? La pillabas por medio, no se movía. Mirabas al principio, no, 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 una piñón, en máquinas, guay, si conmigo me hubo con el, réplico en el, la parada con, contra la reina de ahí, guay, cuando empieza a echar toda esa cantidad de líquido blanco, el Bixop, ¿sabes? todo esto es, fantástico, una gran, era Cameron, y ese alien enorme, guay, ¿cómo mueven esto? técnicas de, ahora mismo, son máquinas a detrás, sí, 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 entonces dime, ¿alien o aliens? Hombre, pues, no hay lugar a dudas, o sea, son dos cosas diferentes, depende de lo que le guste a cada uno, pero, la pieza mágica, que abre un agujero negro de diversión, es alien, o sea, toda esa belleza de, de mezcla entre, pinturas mate, esas locuras, fantásticas de, de poner a niños pequeños, para tener más pequeños, con el fondo, esto son, cosas de, una persona, muy inteligente, muy creativa, un grupo de personas, muy claro, aliarse con Díger, o luego lo han intentado mil veces, pero primero, lo explotó, y ese universo tan, teneroso, directo, lo hay que jugar, no, lo mejor dice en su vida, que ha hecho cosas buenísimas, pero eso fue, no sé, eso fue un poco histórico eso, eso fue muy increíble, muy bien, pantallitas, el arte era, el arte era increíble, el arte de las naves, fíjate ya, nada más que, se tiraba mucho rato, enseñándote, sobre todo a principios, todo en cada venta, túnel, algo, eso era maravilloso, y si, te la sabes muy bien, toda la memoria, eh, lo he visto un montón de veces, te la pillas por la tele, en alguno de estos canales, entendía como la vas a quitar, ya, a la que la ves ya, se acabó la vida, ahí te quedas, ya es otro mundo, pero bueno, también tiene sus, sus cositas, onda que no, encima tienes el premio de haber podido participar, en una de las sagas, bueno, pues eso, ya, me llaman, me vuelvo loco, claro, ya ves, es una de las cosas más, más bonitas de mi vida, muy bien, bueno, eh, sabemos que, no he hablado de ti, vale, hemos ido directamente ya al grano, con alguien, eh, por lo que indagué un poco para saber, y que la gente sepa un poco que quién eres, aquellos que no lo sepan, eh, tú naciste en Ciudad Real, ¿no? Y de allí ya tuviste varios cambios de ciudades, ¿no? Por Cuenca y Granada, y, eh, en Ciudad Real viví cinco años, luego me fui a Cuenca, y luego ya fue Almería, Granada, y Granada ya, eh, ahí ya te estuvas, ¿no? Hice Bellas Artes, ahí te quedaron mis padres, y ahí ya cuando acabé la carrera ya, me independité, o sea, me vine a Madrid, y ya aquí, desde entonces, pues, ya llevo aquí 16, 17 años. ¿Y tú enfocado en el cine ya directamente desde pequeño? Bueno, yo amaba el cine, pero yo cuando era pequeño vi Bambi, creo que es la primera que vi en Salas, la segunda el Retorno al Jedi, pero la primera que me, recuerdo que me noqueó fue Retorno al Jedi, pero, pero Bambi me fascinó, y era, y yo era pequeñísimo, cinco años, y le dije a mi madre, mamá, yo quiero hacer esto, y me olor, ¿sabes? no sé bien a qué me refería, si era cine, mi caso es que, yo tuve siempre a mano, papel y lápiz, la actilina, entonces me dediqué a contar historias, pues, hacer mis cómics, yo vivía los dibujos, ¿no? como los niños que hacen guerras, y en otros, yo pasaba muchísimas horas ahí, en mis mundos, luego hice cómics, entonces, era como un proceso barato, que ha reproducido muchísimos directores, muchísimos cineastas, porque es una manera barata de contar historias, también aprendes a componer, aunque sea más estático, hay un ritmo, hay una serie de claves, que son útiles, para luego el lenguaje cinematográfico, yo siempre añoraba tener una cámara, no es como ahora, que todo el mundo tiene una cámara en el móvil, algún vecino tenía una cámara, y tantísima, una super 8, una super 8, yo deseaba eso con toda mi vida, con toda mi alma, y decía en casa, ¿por qué no tenemos una cámara? a ver, eso es una chorrada, no sé qué parada, hasta que no tuve yo dinero, en la facultad, vendiéndonos, en unos brazos, unas cositas, no sé, no sé si eran, 80.000 pesetas, no sé cuánto era el macro, pero, conseguí ese dinero, y me compré mi primera cámara, pero yo ya tenía 20 años, y ya empecé con mis amigos a rodar, a hacer cortos, a actuar, escribir, escribir, montarlo en el ordenador, antes la imaginaba que tenía que meterla por RTA, que no era como digital, era una cosa que era así, y aún así pues empecé ya a hacer cortos sin parar, entonces, el cine lo amaba, pero vivía en Granada, y en Granada, en esta época, hace 20 años, no había nada, ahora no sé si habrá, habrá cursos de cine, y de audiovisual, pero en este momento, ven, ya está, que se tira, había una fundatura audiovisual, en el ordenador, entonces, cuando ya me vine a Madrid, yo era ilustrador, yo no había fabricado, esa carreta, y bueno, había dedicado a ello, que se me daba bien, porque tuve aquí, mostrando, y no, para nada, para la parada, tuve haciendo dibujos animados, una empresa, Tietoribov, para pelis, mientras todos mis cortos, me empecé a mandar los a festivales con amigos, con algunos otros amigos, que también se dedican a las actividades, entonces, y ahí conocimos gente, empecé a ver más, quizá, con, en esto, en este momento, vamos a trabajar juntos, porque poco a poco, fui haciendo la idea, de que, era una acción real, el cine, que no era, ese sueño, que existe, que viene por un tubo de Hollywood, ya, no puedes acceder a eso, es muy difícil, pero bueno, de golpe, dije, a ver, creo que es que puede hacer algo, entonces, empecé a hacer más cositas, y luego llegó un día, un panfleto, de publicidad, de un curso de efectos especiales, como equipaje, porque, por sí solo, yo ya, lo amaba, me ocuparía, siempre, una vez, uno de mis primeros cortos, que quería hacer, igual, fue con muñecos, con mappets, en el campo, pero yo no sabía cómo hacerlo, entonces, aparte, yo veía en el papel, las típicas figuras de alguien, predacto, sabes, hemos de todo, y tal, con todo el curso de, estos especiales, igual, vaya, este tío, no solo da clase, sino que trabaja en un o algo, yo estoy, dos metrazos de tío, dibujado como, no sé qué, no es perfecto para componer, para ser alguien, perfecto para cosas, es una base, sobre la que, ¿sabes?, tumbar, como un animatrónico, inteligente, entonces, bueno, inteligente no es justo, ir muy al taller, vamos a estar aquí, otra vez, hostia, nada, para contaros a todos, ha habido un problema, de informático, y por eso ha cambiado, todo el juego, yo estaba, cargando el portátil ahora, porque me he quedado sin batería, de que Luis la ha liado también, con la grabación, pero bueno, me estaba contando, que no venía por un tubo, el fitness de Hollywood, sino que, bueno, poco a poco me vi, y que era mi tablet, entonces, pues fue cuando, me encontré el bollete de publicidad, de maquillaje, protésico, porque, a hacer cortos, a escribir, a dirigir, a hacer mis cositas, pero con amigos aquí, ya, cuando había esa publicidad, con alguien, ¿estamos grabando? ¿Sí? Vale, vale, pues nada, reconectamos, porque había problemas, y ya, está solucionado, nada, hablaba de eso, de que, empecé a hacer cine, porque empecé a hacer cortos, aquí ya en Madrid, con amigos, te enviamos festivales, o sea, eso va a hacer, y cositas, y hubo un momento dado, me encontré un proyecto, de publicidad, de un curso de efectos especial, al que fui, por, por ojear, todo lo que podía aprender, pero, sobre todo, porque pensaba que yo era perfecto, para encarnar, muchas de esas criaturas, en los que estaba, predato, o a alguien, monstruo de estos, de los que era como, bueno, que te tiran parte de las clases, de trabajar en la industria, pues, sería fantástico, así que, bueno, fui allí, conocí a Pedro, que era el profesor, e, efectivamente, de primera, ya, me dice que, entonces, que me vio entrar, y, pues, intento pasar esto, como yo ya tenía, se me creó, que actuar, tal, sin decir, se ha molado, un horario total, o sea, entiendo, un poquito, el cine, y, de todo, no, entonces, al proponerme, que me usara, para los proyectos, pues, él no tuvo miedo, de proponer, que yo, fuera, para, no, porque, el primer proyecto, que cayó, fue, me estaba bajando, para mi, en la ciudad, bajo, en Vila, sobre la obra, Entonces ahí es donde empecé, el maquillador que era David Amis de Cholojo, pues quedó un hijo entre todos los dos que hicieron maquillación. Este chaval, el maquillador, se han sido un poco mejores. Ellos mismos salieron llamándome para proyectos y tal. Entonces ahí empezó todo. Luego, cuando empiezas, yo te preguntaba el que fue el bombazo un poco. Ahí es donde se llamó Amis para Rec. Pero sí, me daba cuenta de que fue también muy famosa y toda la gente la tiene ahí con su respeto y valor. Pero el feedback no vino inmediatamente. Todos hicieron el remake. Intentaron llevarme para hacerlo, pero fue muy prima. Muy apresurado porque iban a rodar en un mes la vista de trabajo lo que posible. Al final, a mí ya me digo con el personaje. Es un día este, lo hizo Doug Jones. ¿Cómo se llamó? Porque ya hemos conocido. Y nada, pues. Pero unos años después me fui al festival de Fantastic Fest en Texas. Estaba con amigos, con un amigo, con mi alumno. Ahí conocí a Andy, también estaba con su cuerpo. Y después vino con la producción de Guillermo del Toro. Y después, aparte de Nick, como se fue Nick, que llegó a un cambio profesional a nivel profesional. Pero ya después de cómo, sobre todo el vídeo, documenté, y el éxito, aquí inventamos la opción. El vídeo viral, ¿no? No, no. Ficó un poco viral ese vídeo. Y a raíz de ahí es donde noté que empezaron a llamar. A solicitarle más. Bueno, la bola siempre es... ¿A partir de mamá? A partir de mamá. Como del vídeo viral, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Del vídeo, sobre todo. Pues se dieron cuenta de que... No sabes cuántos elementos componen esa imagen. Si hay... 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 No sabes. Pero al ver el vídeo, de movimiento, se dice... Es desnudo de elementos, ¿sabes? Si hay... Si hay... Si hay... Si hay... Si hay... Bueno... Momentos claves, Rick. Vamos. Las dos puntas. Las dos puntas. Ahí. Los dos biciperes. Bueno, luego... Nada. Una... Como nos hemos quedado... Bueno. Para la gente que... Nos hemos quedado ahí... Se nos ha cortado al menos media hora de metraje que hemos hecho. Madre mía. Toda... Bueno. Son cosas que pasan a veces, supongo. A nosotros la primera vez. Y ahora estaba un poco en blanco en decir... Ostras, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh... Que ha sido un poco natural la conversación. Sí. Entonces, ahora... Recordar exactamente de qué hemos hablado... Claro. Es... Es muy complicado porque... No hemos... No ha sido una entrevista como tal de decir... Pregunta por pregunta, respuesta, ¿no? Ha sido toda una conversación natural. No, Dios. Puede suceder eso. Bueno. Bueno. No sé. No. A ver. Sé que hemos hablado, ¿no? Lo que estabas comentando. Y... Ah, bueno. Te había preguntado también que... Que curiosamente has trabajado en muchas películas con Alex de la Iglesia. Sí, sí, sí. Te preguntaba que con Pedro también, que ya ha trabajado con él. Me dijo un día que me pasara por el platón. Estaba en conjunto con el venero. Me pasé... Sí, con el malo. Pues eso papel que hiciste allí. Sí. Lo de mí, Pedro, y entonces... Hice una profecilla así. Alex me dio... Me dijo... Bueno, vamos a hacer el de alienígena. Entonces... Nos reímos mucho en el rodaje. Entonces... Bueno, ahí hicimos un poquito de... Amistad. Estuvimos... Hicimos varios capítulos juntos. Pero... Hicimos varios capítulos juntos. Pero... Y luego pues nada, he hecho... Me siento feliz. Me... Aunque fuera para un poquito, pues... En... 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 mantéas. En... En... Este... En... Amistad. Y luego... En... es un poquito más importante en Uruguay, en la propia de Tuvaro Bordi, Luis Mín, y nada, ahí ya hay mucho más material, pero bueno, ahora todos estos distintos años está arriba y está abajo y no hemos puesto a trabajar juntos, pero espero que en próximos proyectos sigamos trabajando con muchos años. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Yo los proyectos, pues, ahora mismo, este es una película de terror aquí en Madrid, ya tenía ganas yo de hacer más copias. ¿Qué? En español, porque todo eso está guay, pero es un poquito duro. Trabajar aquí es muy cómodo. Estoy en mi barrio, en mi casa. Claro. Un rodaje que es aquí, digo, un par de capítulos, de capítulos cero, con la gente de Muchachada Luis, y dando reina soltada a la comedia, que también te llena mucho. Y nada, eso ahí. Luego hay proyectos, uno de Netflix, otras películas en MED, en Europa. Hay un par de cositas ahí en el aire. Un proyecto grande, en el que seguramente tenga algún huequecillo, pero son cosas que están siempre en el aire y luego de golpe de caña. Yo creo que la que más a... la que más a... la que la gente espera más es la de I2. Sí, I2. Bueno, claro, hemos hecho la 1 que ha sido todo un éxito. Ha hecho historia. Aquí ya vamos la número 1 de terror de esta historia. Total. Muy normal. Una película muy bonita, muy chula, muy interesante. Con mucho gusto y la segunda es más y mejor. Ahora ya con la expectativa, encima de la expectación de toda la gente que quiere verla, estoy totalmente convencido. Aún mi es un crack. Entonces, todo lo que yo he vivido allí, que he percibido, es que va a ser otro pelotado. Ya ves. Hago más que en las mineras, las cositas y luego, bueno, al haber añadido un cast tan... tan práctico, ¿no? En fin, acá vamos. En fin, acá vamos. Mi hija de Jessica, mi amiga Jessica, que ya hemos trabajado en 3 películas. Ella me dijo que la próxima es ella la que intenta matarme. Y digo, vale, no lo he hecho. No, no lo he hecho. No, no lo he hecho. No lo he hecho. Ya ves. Muchas ganas de verla ya. Y luego te comentaba que también hiciste tus pinitos como director. No. Sí. Es un tipo de disco. Hago, de hecho, un cortito para... Bueno, estoy bastante... Estoy como actor de carrera y... Pero sin... De gastarme con su emoción. Lo he mantenido... En marcha. O sea... Hace rato le he dicho... O sea... Sí, hace tiempo le hicimos... Unos amigocillos. Una peli por... Por partes. Eh... Tuvo otras peli por hacer. Que por ejemplo, una de esas... Que surgió... Eh... Desde mi hija es la que la hiciera. Un amigo. Que la producía. Y... 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 El montaje y todo. Se llama amigo. Amigo. Y bueno... Escrita por mí. Escrita por mí. Por mi pareja. Con su vida. Y... Y... Bueno, pues... Sí. Eh... Yo seguiré haciendo... Una cosa buena en todas las partes del profesor. Me... Me apasiona. Sí. Ahí. No, no, sí. Lo que sí. Lo que sí. El mundo del cine a ti ya desde pequeño, que siempre te ha gustado. Ahora estás de lleno. Sí. Y pa'lante y con muchos más proyectos y que triunfes hasta infinito y más allá. Bueno, porque puedes mantenerme en este estado de gracia de vivir de ello. Y vivir bien. Y disfrutarlo es... Lo que más. Es... Muy bien, creo que sí. Bueno, siempre... Bueno, antes de lanzarte la pregunta, te agradezco mucho... Eh... Volver. Bueno... Hace la entrevista dos veces. Agradezco mucho que hayas intervenido en la entrevista y que a más a más hayas participado nuevamente a reeditarla. Ostras. Esto... Al único de alguien que le has hecho dos entrevistas. Sí. Jajaja. Sí, sí. Vas a hacer primero. Jajaja. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre en las entrevistas que voy haciendo terminaremos con la misma pregunta. ¿Vale? Que es que te imagines... Seguramente sepas qué pregunta hacerle. Sí, ¿no? Pero voy a dejar que no hagas tú. Eh... Para los espectadores, imagínate que te estás entrevistando a ti mismo. ¿Y cuál sería la pregunta que te harías? Pues antes he empezado a pensar, porque no sé qué ocurría. He llegado a la conclusión de quizá... Eh... ¿Qué harías? Si no estuvieras aquí. Si no hubieras llegado a esto. Si no me hubieras dedicado al cine. Si no hubieras ido a ese taller. Si nunca hubiera surgido lo que ha surgido. Y... Bueno, no es desolador porque era ilustrador y la ilustración siempre me ha gustado y seguiré haciéndola. Pero... Si es verdad que... Que me planteo ahora una vida sin... Sin cine. Y... Y... Es... Muy oscura. Muy doloroso eso. Entonces tengo la sensación de que... Eh... Sería... Infeliz. Pero bueno... Creo que no. Con la ilustración hubiera sido algo. Pero... Pero por favor que no. Que no me facilmente. Hombre no. Me faltaría. Me faltaría. Me estoy diciendo... Actuando aunque sea aquí en el barrio. Con los vecinos haciendo cortos. O a suelo. Si. Porque ya de aquí no puedo... No puedo salir. No porque... Ahora que has dicho cortos es verdad. He visto que has dicho muchos. Si... Y... Muchos que no has visto. He hecho. No puedo encontrar muchas cositas. Pero... Hay otros sacos. De tonterías que hacíamos. Que jugábamos en Youtube. O directamente. Con los amigos. ¿Sabes? En realidad. Eh... Hemos hecho muchas... Muchas cositas. Yo y mis amigos. No decís. Y era... El hobby. La cuestión. Claro. Claro. Bueno. Bueno Javier. Ahora... Creo que hemos podido resumir un poco bastante. ¿No? Eh... La parte final. ¿Puedo ver si ya he grabado? Si. Grabar... No. Estoy viendo que todo está funcionando bien ahora. Ha sido... Caótico ese momento. Creo que... Eso no me lo esperaba. Vale. Esto pasa en las... Mejores familias. Si eh. Jajaja. Bueno. Eh... Simplemente para terminar. Si... No te hace mal. Enviar un mensaje a todos los fans de Alien. Enviándoles un saludo. Bueno. Pues un saludo muy grande. Eh... Otro saludo. Eh... Para todos los... Amantes del universo Alien. Y... Que sois muchos. Algunos no veréis en el vídeo. Pero... Creo que hay... En el mundo... Millones y millones. Quien no. Quien no. Quien no. Eh... Una cosa Javier. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Así agote pronto. ¿Vale? Esto lo puedo cortar, eh. ¿Podrías hacernos alguna... Algún movimiento Alien? Jajaja. 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 Movimiento Alien. Jajaja. No, no hay movimiento a alguien. No, no hay como... un chiquito. Jajaja. Este sería... Claro, necesitarías... Hay que ir por poner... Necesitarías espacio, ponerte en ambiente, ¿no? Ajá. Es que, ¿sabes qué pasa aquí? Las manos, tienes unos pedazos de dedos, ¿no? Hubiese estado muy bien que tuvieras ese casco modificado, ¿qué se te quedó? Bueno, ahora sí que sí, Javier, vamos a cortar, vamos a dejarlo hasta aquí, que realmente ha sido un rato muy agradable, la verdad, hemos descubierto muchas cosas, sobre todo del rodaje, que es uno que nos gusta a los fans, los entresijos, que antes te hablábamos también. Sí, 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 también. Antes que actor, soy un fan en el cine y siempre me ha apasionado mucho sobre todo lo que sucede, he investigado antes que no era tan fácil, pues había DVDs que venían condicionados, y eso me volvió a morir, y me encanta el proceso. Entiendo lo que disfrutamos. Claro, que nos hayas podido contar todas esas cosas, aunque tú seas fan, para los fans también les va a gustar poder saber un poco más de todo eso. Ahora no, Javier, nada, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros y que vaya muy bien. Igualmente, Javier, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!